de alguna manera tengamos la capacidad de discutir en términos de lo que representan los multilaterales cuál es el equilibrio de relación con el resto de los multilaterales. Es absurdo que cuando el BID como institución para el desarrollo plantea que tengamos la posibilidad de acceder a inversiones de infraestructura que de otra manera para nuestros países no son posibles de llevar adelante y nuestros países inviertan recursos de su tesoro como contrapartida local a la hora del análisis de las metas fiscales en otros multilaterales la inversión para el desarrollo que realizan nuestros países se compute como déficit porque eso condena a nuestros países a ser pobres. Y si de verdad los multilaterales están pensados como instrumentos de desarrollo es clave que lo que invertimos en desarrollo desde nuestras cuentas públicas sea computado como inversión de desarrollo y no tomado simplemente como requisito para el cumplimiento de una meta fiscal.